Pero bueno, la realidad es que la despedida de Don Benito Castro se vio empañada porque al llegar al panteón que le corresponde a la Asociación Nacional de Actores, híjole, estaba en muy, muy malas condiciones. El productor Enrique Goua, acompañado de Jaime Contreras, sobrino de Benito Castro, hicieron fuertes declaraciones al denunciar públicamente el abandono en el que se encuentra la sección de la ANDA en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde reposan restos de importantes figuras del mundo del espectáculo. Era un espacio maravilloso como historia. Me da mucho coraje ahorita que entro a ver todo lo de metal, todo lo de bronce saqueado. No se puede acceder a la tumba de tinta, no se puede acceder porque ya hay tumbas caídas, todo lo que dejan de, ¿cómo se dice?, cascajo, escombro. Es muy triste. Había, por decir, máscaras motorias, que esa costumbre ya se ha perdido. Por decir, había una muy bella de Sekizano, que es un compositor, si mal no recuerdo. Este, Gonzalo Curiel, también, que está de este lado, también desapareció, hasta sus letras, ¿no? Este, pero y además, complementando un poquito, es, no se necesita tampoco el gran presupuesto. O sea, es una cuestión de que si se despega una loza, le pongan pegamento, o sea, que haya, que corten el pasto, que impidan que se lo roben. Por su parte, Gou pidió a los directivos de la Asociación Nacional de Actores dejar a un lado las diferencias y atender las prioridades que tienen todos los socios de dicho sindicato. Ya, déjense pelear, señores, de verdad. Se gastan millonadas, millonadas, millonadas en demandas, en abogados, en vez de atender a sus actores, señores. Sí, podrían hacer cargo de cada tumba, pero es que la familia no puede estar vigilando 24 horas de las tumbas. Sí, desgraciadamente sabemos que muchos de los familiares de los actores, pues ya han fallecido, o desgraciadamente muchos actores que desgraciadamente su familia se ha olvidado de ellos, como hay muchos actores que están en la casa del actor, que están olvidados. Entonces, todas estas tumbas también están olvidadas. Entonces, yo creo que por eso el anda debería de tener un lugar digno para que descanse. Primero, para que pasen sus últimos días en la casa del actor. Finalmente, el sobrino de Benito Castro lamentó dicha situación, pues este lugar fungía como atractivo turístico de fanáticos de las estrellas que ahí reposan. Llevan tres años cerrados, yo creo que desde la pandemia, ¿no? La última vez que quise venir, precisamente en Día de Muertos, el año pasado, no pude. Siempre nos encontrábamos aquí, por decir, a familias que se venían a convivir ese día. Yo, por lo regular, siempre vengo Día de Muertos o ocasiones especiales a visitar la tumba de mi abuelo, que aquí está el bigotón Castro. Y siempre me gustaba dar vueltas, porque aquí están los restos de gente importantísima como Tintán, Esperanza Iris, no, Pedro Almendariz, Sequisano, López Moctezuma, el carnal Marcelo de Tintán. O sea, hay verdaderamente gente importante, estrellas importantes. Debería estar impecable. Está abandonado. Está abandonado. Y saqueado. Saqueado y vandalizado. Pero bueno, creo que en el panteón ahí ya todos son importantes, o sea, y con el respeto que merecen, ¿no? Pero tan importante es Tintán como Doña Juana, la de la esquina. Claro, para las familias. Como cualquiera, ¿no? Para cualquiera, yo creo, ya en la muerte, cualquiera somos importantes, pero también creo yo que más allá de pagar una cuota, también es la revisión. O sea, tú puedes... El mantenimiento. Pero tú pagas mantenimiento, pero también tiene que haber alguien que vaya, se encargue de revisar la situación, que sí le estén dando el correcto mantenimiento, porque si no, ¿qué pasa? Que tú pagas un dinero y no estás viendo, nunca vas, y entonces cuando vas ves que el césped está crecido, pues porque evidentemente nadie supervisó que cuando se pagaba el mantenimiento, pues se cortara y se realizaran las cosas en caso de que se pagara, porque si no pagan lo de los vivos, que son los de la casa del actor, pues mucho menos los que ya no están aquí. Claro, se han evidenciado muchos problemas, o sea, está esto del panteón, pero hay muchos tantos más, o sea, por eso el llamado a pónganse de acuerdo, déjense de pelear, gastar el dinero y tal, bueno, han venido muchos problemas. Yo creo que es algo todavía más delicado que crezca el césped, aquí están hablando de que han sido saqueadas tumbas de celebridades que simplemente no respetan a la celebridad, no respetan al difunto y están yéndose y llevándose las cosas que tienen valor, como en este caso, pues el fierro, el metal. No sé si mencionaron la tumba de Joaquín Pardave, que también tenía, recuerdo bien porque fui, recuerdo que vísperas de la pandemia a esa zona, que es un apartado del panteón, que tiene un enrejado y que cuando fui estaban dos personas cuidándolo. En ese tiempo sí estaba protegido, pero obviamente ya pasó la pandemia y están en esta circunstancia y estaba este rostro en metal de Joaquín Pardave. Es una pena, pero también creo que es, independientemente de los familiares, la anda quien debe reclamar si no es que responder por el cuidado de esto. Así es, totalmente, pero bueno, esperamos a ver qué sucede con este llamado.